que seguimos grabando seguimos grabando un montón de cosas para poderlas en el curso todavía muchas cosas ya sé que se vayan a estar editando que vayamos a grabar entonces siempre ponemos el curso es algo que seguimos trabajando en él no es no es algo que lo que ya está y ahí se va a quedar entonces normalmente tratamos de cada determinado tiempo irle subiendo más material así conforme vamos pasando el tiempo vamos poniendo un nuevo material para para que para ayudarles no saludos desde sevilla españa saludos de londres saludos de argentina gracias 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 por esto ok tengo un iphone x no sirve las cámaras desde que se me cayó sería un problema de de diagnosticarlo empezar con un diagnóstico tratar primero siempre 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 es tratar partes es lo más vital y lo más sencillo que porque se puede hacer muchas veces sólo es problema de partes y nos ha tocado nosotros que esta semana me llegó un ipad que me dice que tiene problemas de backlight y esto es una ipad de correo no es una ipad del cliente aquí o de un de un shop aquí local entonces me llegó una ipad de correo dice que necesita backlight a revisó lo que es backlight porque pienso tal vez ya revisaron otra pantalla no revisó lo que es backlight todo se mira bien las mediciones también valores también no se mira nada dañado en verdad físicamente mojado todo se mira bien y dije bueno déjala trato con su pantalla y no con su pantalla no hace nada te la estar más conectada trate otra pantalla de nosotros y prende funciona y miro su pantalla bueno el problema es en la pantalla es un problema de partes básicamente que se pudo haber resolvido fácil rápido tratando de otra parte sin necesidad de enviarla a otro shop por por problemas backlight entonces muchas veces como les digo es problemas a veces son problemas simples que uno a veces piensa que es un problema complicado muchas veces son 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 simples no a simple sencillamente tratar otras partes que lo más fácil a saludos jose romero gracias por estar acá siempre nos sigue él por lo menos lo conozco por su por su por su logo que es que tiene o su emoji o su avatar que tienen su en su en su youtube channel no su canal de youtube no viene pasar a charlar ya que lo queremos conocer a 15 en el cabo del director también a alguna recomendación de una pistola de calor se me rompió la mía ayer a la más económica y que es buena sería la quick no eso va a variar un precio de entre unos dependiendo el proveedor pero unos 250 dólares a 400 dependiendo como le digo proveedor y a qué país el costo de envío y todo eso va a variar no pero más o menos va a estar en eso ya si quieres algo mejor no sé una una welder son buenas a una jaco si ya tienes un presupuesto un poco más grande no y la y la más grande una de las mejores no como sería una jota jbc pero esas están están muy caras no ahí va a ser el trabajo va a ser el mismo trabajo con una con una con una quick que con una más 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 con cuesta un poco más entonces gracias por estar acá con nosotros si tienes algunas preguntas a algún comentario algo que les haya llegado querían preguntar como digo yo no sé todo yo sigo practicando sigo aprendiendo y en diferentes cosas no porque el negocio a veces una cosa es reparación pero otra cosa sería como atender los clientes por lo menos aquí en eeuu una cosa es atender los clientes otra cosa es contaduría o sea todo es parte de un negocio que todo se necesita básicamente descubrir aparte de aprender a soldar no es como para que corra el negocio necesitas aprender eso y luego necesitas todo lo demás que también son necesarias son vitales que las licencias y que los permisos y que las partes y que proveedores y que máquinas y empleados y horas ya tenemos ya tenemos se están muriendo las personas ya muchas gracias gracias por estar con nosotros ajá no estamos mandando los enlaces a la gente que está todavía en los cursos debajo de los de los miembros que estamos ahorita le estamos mandando sus enlaces para que aseguran ya si gracias por estar con nosotros como le digo el curso no está terminado el curso es un trabajo que seguimos haciendo todo el tiempo cada vez que tenemos tiempo cada vez que que tenemos un buen tema para grabar pensamos que les puede ayudar lo grabamos hacemos un pequeño hacemos un pequeño unas pequeñas ideas de que podemos grabar para poderles ayudar para poderlo poner en el curso no entonces es un trabajo que seguimos haciendo es un trabajo que se sigue poniendo y que vamos a continuar haciendo no es algo que siempre vamos a encontrar cositas nuevas que podemos aportar para que todos vayamos aprendiendo tal vez lo miremos solo de un ángulo diferente no que ya lo sepamos pero creo que de esa forma se me cuesta me cuesta un poco más a ver si lo miro de otro ángulo puedo puedo se me puede facilitar no como a mí se me hacía muy difícil hacer un trista de un iphone 6 despegar el trista de labor del iphone 6 y una vez estaba estaba no recuerdo quien estaba mirando estaba tratando de encontrar como es que se despega el trista de un iphone 6 sin tanto problema no sin tanta calor porque yo me acuerdo que le estaba subiendo todo el calor a la máquina y no se despegaba estaba se estaba calentando todo menos se quitaba el IC ya estaba empezando a romper el IC después de tanta presión que estaba poniendo con las pinzas y no se despegaba entonces alguien dijo hey necesitas mirar el ángulo necesitas cambiar tu ángulo dije ok entonces moví la placa hacia el otro lado y el trista se despegó así dije wow o sea con tan solo una pequeña idea que alguien me brindó el trabajo se me hizo más fácil no es que no sabía cómo soldar yo había soldado varios chips pero un trista me dio una idea diferente de cómo poner el ángulo de la pistola entonces y se hizo mucho más fácil de ahí he encontrado otros métodos como quitarlo como cautín que a veces mucho más rápido mucho más fácil menos calor en labor entonces pero pero bueno esa persona me dio ese pequeño tip ese pequeño consejo de mover solo la pistola de calor no que me ayudó y que me ha ayudado y que que he sacado de ahí de ese de ese pequeño consejo no sé si he sacado muchos chips por esa técnica nada más por algo sencillo algo simple y algo que estaba en un vídeo que que alguien lo puso ahí no claro y a veces eso es lo que uno busca como lo estás viendo y se hace más fácil dice esto cambia esto cambia como lo quito ahora y facilita el trabajo se vuelve más rápido te da menos dolor de cabeza tratando de despegar un chip me acuerdo que nosotros ese servicio no lo ofrecíamos de iPhone 6 6 o 6 plus del trista no lo ofrecía yo porque por miedo que me daba mucho mucho trabajo quitarlo que no podía quitarlo que me costaba bastante quitarlo estaba bien pegado aparte que tenía resina ese era el otro miedo pero aparte que una vez que limpiaba la resina me daba muchísimo trabajo quitarlo y con el cautín ni se diga ese ni lo trataba porque me llevaba todos los pads y entonces es increíble como uno puede aprender cositas chiquitas que al último se juntan y se hace una lista grande de cosas que se pueden aprender pequeñitas entonces no vayas no creas que en un video uno va a aprenderlo todo he estado mirando a alguien estas últimas semanas alguien que admiro bastante a como simple y sencillamente no que me enseñe no que me enseñe como soldar porque básicamente soldar va a ser lo mismo soldar un chip pequeño que un chip grande creo que en eso de soldar esta mas esa parte ya la tengo la parte que no tengo es la teoría entonces he mirado a esta persona bastante sobre teoría y digo wow ahora creo que hace mas sentido las cosas que hago creo que voy aprendiendo teoría algo que no tenia yo tenia mucha práctica he estado haciendo esto por los últimos tres años soldando entonces tengo práctica 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 si la tengo puedo quitar chip puedo hacer esto práctica la tengo pero la teoría como funciona porque funciona que lineas son estas a que se debe que funciona es increíble y simple y sencillamente se me hace mas fácil entender cosas y es lo que uno va aprendiendo todo el tiempo uno va agarrando pedacitos de muchas personas que saben mas que uno y es lo que hemos estado haciendo nosotros también no simplemente en soldar simplemente en todo en el aspecto económico en el aspecto de como comprar maquinas porque nosotros no se ustedes pero nosotros nos da miedo comprar gastar si gastar porque siento que es un gasto no es una inversión lo miramos a veces como un gasto y esa es la la parte que de alguna forma nosotros no se si como les digo yo hablo de mi o de nosotros en nuestra casa como decir el camarógrafo es mi hermano nosotros cuando crecimos todo era gasto si nunca nos enseñaron que oh no mira hay gastos y hay inversiones los gastos no te van a producir ni un dolar o ni un peso o no te van a producir nada ese es un gasto que solo va a salir no va a haber nada de regreso y luego hay otras cosas que se llaman inversiones esas cosas que vas a sembrar una semilla y va a tener una producción cada mes cada año cada semana pero vas a tener algo que va a estar a dándote cada determinado tiempo si entonces nosotros nos da miedo aún nos da miedo hacer estas inversiones no como invertir en máquinas como invertir en una cámara a veces decimos espera este casi no hace sentido este creo que va a ser un gasto o sea esto cuando voy a mirar estos 300 dólares para atrás o 3000 dólares o 3000 dólares o 5000 no dependiendo que tipo de cosa quieras poner en tu inventario entonces eso es lo que nos da miedo cuando y me imagino que hay mucha gente aquí en la audiencia que tienen esos miedos verdad pero dejen les comparto algo que a nosotros no ha funcionado a ver por alguna razón por alguna razón no sé a que se deba que una vez que que agarramos la herramienta o que agarramos el equipo o que agarramos hacemos esa inversión por alguna razón nos empiezan a llegar cosas de eso ese consejo es oro yo creo para la gente que nos está mirando si tiene hay una película que dice si lo tienes si lo construyen si lo construyes la gente vendrá van a venir si no lo tienes no lo vas a usar nunca va a estar ahí nunca va a ser una opción pues para hacer entonces cada vez que hacemos esta inversión que a mí me han dado miedo hacer después de determinado tiempo empiezan a llegar esas cosas que tengo que usar esas máquinas digo wow si no las hubiera tenido esto hubiera sido una un cliente que no le hubiera podido dar servicio si no hubiera empezado a hacer micro soldadura si no hubiera empezado a hacer centros de carga con lo que empezamos todos esos clientes hubiéramos tenido que decir no o si pero va a tardar tanto tiempo entonces cada vez que hacemos esa inversión en aprender más van a empezar a llegar los clientes que van a necesitar ese servicio que ya sabes por alguna razón antes no llegan muchos o no llegan muchos o uno no los alcanza a mirar no se que es que uno no los miras ayer 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 estaba escuchando un consejo yo creo que llegan ayer estaba escuchando un consejo los mandas para atrás para su casa ellos quieren y no te das cuenta claro lo hace uno inconsciente traemos tiene un café para nosotros oh sharing el mejor maestro de la práctica dice Héctor ah entonces unanse a nuestro zoom estaba estaba escuchando a esta persona esta persona que que es una de las personas que yo le he seguido en los últimos tres años cuando casi íbamos a cerrar y dije ya no quiero más entonces empecé a escuchar a esta persona y esta persona me empezó a empezó a ayudarnos en todo en todos los aspectos de nuestra desde nuestra desde nuestra forma de mirar las cosas desde nuestra economía de nuestra forma de hacer negocios entonces nos empezó a ayudar bastante ah y ayer lo estaba escuchando y estaba diciendo sabes que uno le pide uno pide a Dios ayuda y cuando llega la ayuda por alguna razón tú cuando pides la ayuda la pides pero quieres que llegue de una forma que tú piensas que va a llegar claro dice quiero ayuda quiero ayuda y te estás a imaginar supongo que yo no te quiero ayuda y estoy imaginando que quien me va a venir a ayudar va a ser el camarógrafo mi hermano yo ya me hice la idea que va a ser mi hermano el que me va a ayudar entonces siempre estoy pensando bueno bueno cuando llegue mi hermano voy a saber que él es la ayuda que yo pedí y supongo que llega alguien más y me dice ok yo estoy listo para ayudarte digo ya ok si puedes ayudarme en esto pero en aquello que tengo idea que tengo la cabeza o que tengo pensado quien me va a ayudar siento que va a ser mi hermano pero puede venir alguien más y decirme ok estoy listo para ayudarte ay si si está bien pero yo estoy esperando que llegue mi hermano a veces la ayuda no viene envuelta como tu la quieres exacto como tu la quieres ver o como tu la quieres que llegue que llegue tu tienes una idea preconcebida si de como va a ser la ayuda entonces eso es lo que lo que a veces a mi me ha pasado correcto quiero que primero lleguen los clientes si voy a hacer soldadura primero que lleguen los clientes de soldadura y después y luego me pongo a aprender a soldar claro o tal vez a contratar a alguien a otra vez a contratar a alguien alguien mejor que tu también pero como va a venir ese alguien mejor que tu si no tu estas activo si no sabes quienes son correcto o con clientes ándale entonces creo que puedes contratar a alguien bueno pagándole mucho y sin clientes exacto entonces entonces necesita uno saber ok como quiero la ayuda estoy dispuesto de verdad a aceptar ayuda cuando uno pide ayuda porque yo pedí ayuda pero no sabía que la ayuda estaba conmigo entonces le pidemos a nosotros ayuda a Dios por las cosas que ya tenemos aquí que nos dio ¿no? exacto yo me acuerdo que yo cuando empecemos cuando empezamos cuando empezamos en siete años yo quería ayuda después de dos años quería ayuda que alguien me ayudara me ayudara a correr el negocio me ayudara a hacer un montón de cosas y no se que estaba esperando quien me venía a ayudar pero ahí tenía a mis hermanos que no les decía que me ayudaban es increíble claro increíble ahí las tenía la ayuda porque no les decía ayúdenme y somos un montón para la gente que no sabe somos cuatro somos cuatro hermanos cuatro hermanos pues somos como doce entre tal en la compañía somos nuevos que están como contratando que están saliendo un poquito más siempre mantenemos más o menos en eso pues entonces creo que porque tenemos una idea preconcebida de quien va a ser el que nos ayude claro o si cuando alguien me ayude a soldar o va a ser alguien que ya sepa soldar en lugar de poner a alguien que ya tenemos con nosotros aprende a soldar ¿no? tenemos muchos saludos muchos comentarios en YouTube Martín si que le hacemos a los comentarios le das una voz si, 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 si claro, claro, gracias gracias por estar acá con nosotros unense a nuestro chat queremos platicar con ustedes queremos conocerlos queremos saber quiénes son quiénes son cómo se miran cuáles son sus nombres reales cómo se miran de verdad porque nada más nosotros los miramos o nos miran ustedes pero nosotros no los conocemos queremos queremos interactuar con ustedes queremos saber que la gente que nos apoya tal vez podemos hacer algo en el futuro no tengan miedo esto esta fácil ok, Martín los comentarios aquí tiene Martín un montón de comentarios gracias gracias por estar acá con nosotros si y vayan al chat vayan al chat ahí los estamos esperando yo los estoy esperando ahí los estoy alojando para que los dejen pasar los dejemos pasar así no nos estamos cobrando nada no nos estamos cobrando nada esto es gratis es una charla que es de nuestro tiempo que dijimos que la íbamos a hacer si y esperemos dar más queriendo ayudar de lo que recibimos correcto correcto porque un tiempo buscábamos ayudar no hay nadie desaparece no es más así ok aquí tenemos más gente tenemos gente en YouTube Martín tenemos lee los comentarios si quieres pues es que yo tengo estoy agarrando los oh ok 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 entonces dice alguna recomendación de una pistola de agua ok esa ya está gracias grande no gracias a ustedes gracias a ustedes que nos sigue a nosotros que no somos nadie claro que no sabemos ah entonces vamos a leer otro comentario nosotros si ah saludos Martín y a tu hermano vos vamos a acompañar un ratito a ver que esté vivo gracias gracias por estar aquí sabemos que tienen cosas que hacer ustedes verdad y sus gracias dice que no tiene a Henry a mi hermano sin tener microscopio como puedo realizar trabajos por el momento ah puedes empezar a hacer los demás trabajos no nosotros empezamos sin microscopio solo empezamos a hacer lo básico pantallas baterías hasta que fuimos buscando el capital para comprar un microscopio no primero este microscopio que miren atrás acá no se si lo cansan de mirar este fue el número 4 microscopio que compre entonces ah entonces no crean que oh es que voy a ser mi primer microscopio y ese va a ser el último no con primero primero lo primero hay que hacer cambios de pantalla y serse bueno en eso después de que salga el capital le seguimos al siguiente paso ok ya sale el capital para esto voy a comprar un microscopio ah excelente pero por lo mientras ve practicando la teoría ve escuchando la teoría cómo es que funciona ok bueno no tengo un microscopio sé cómo va cuando llegue el tiempo cuando llegue la inversión ya voy a tener todo lo demás que ya no me va a hacer falta voy a estar listo para ese microscopio le voy a sacar todo el jugo porque a veces como nosotros acá en Estados Unidos es más económico por alguna razón es más económico y se puede comprar uno cosas sin pensarlo sin mucho pensarlo entonces pero no se usa mucho a nosotros al principio no usaba mucho nuestro microscopio estaba bonito estaba ahí pero no lo usamos entonces hazte bueno en lo demás mientras sale el capital para comprarse un microscopio ¿no? iPhone XS Max se le mojó al cliente de la manzana no pasa a ese pueden ser algunos problemas entre el centro de carga a entre el Face ID a entre sensor de proximidad cámaras sería una cuestión de revisar ¿no? pero más que nada entre esas cositas ah hola ya le cambié el Face ID sigue igual el mejor maestro de la práctica gracias ah todo el Face ID centro de carga antenas vibrador va a ser más que nada un problema de conectores lo más fácil que nosotros hacemos es sacar la board ponemos fuera la board una pantalla diferente sin Face ID ni nada no más LCD, touch, batería y un nuevo centro de carga hacemos encender mira si enciende o no enciende si no enciende con partes buenas que no están mojadas bueno va a ser un problema de board o tratar un sistema operativo ¿no? pero más que nada debería encender debería encender sin esas cositas ah saludos amigos desde El Dorado Sinaloa México de todo el equipo de Celular Life oh me gusta ese nombre ah me gustaría unirme pero estoy trabajando me gustaría unirme pero estoy trabajando ok bueno vamos a dejarlo en vivo ahí si vamos a dejarlo en vivo ahí para el rato cuando te vayas salgas de trabajar antes de dormirte pum prendes el en vivo ok estamos en vivo otra vez ah Andrés y luego saludos Martín Jesús como siempre excelente contenido gracias Carlos ah Brian el audio está súper bajo este audio o el de acá ah saludos pero el zoom está buenísimo el zoom está buenísimo estamos usando una cámara de alta calidad altísima calidad ah el audio está Martín Brian ¿qué tal? ah Francisco saludos ah es verdad siempre están esos miedos de iniciar y de no saber si va a poder salir adelante o como puedes llamar a los clientes eso es y bueno los clientes enojados es más miedo en youtube se escucha bien gracias jose saludos carnal hace ocho meses que empecé este trabajo me gusta mucho que bien que bien el cliente está mejor todavía si ah bueno gracias por estar acá con nosotros gracias ah como le digo hay que seguir invirtiendo ya sea o sea a veces no nos ponemos a pensar que la inversión no es solo monetaria dice oh que no tengo nada que invertir no si tienes mucho que invertir mucho que los demás que ya tienen no pueden invertir no se pueden dar el lujo que es tiempo correcto cuando ya tienes trabajo y hay que hacer esta iPad y hay que hacer aquello y hay que hacer esto hay que pagar taxes hay que pagar renta ya no se puede invertir tanto tiempo no es tan difícil invertir tiempo en aprender ya tienes muchos clientes ya no tienes tiempo en aprender que cuando no tienes que que es lo que que es lo que hubieras hecho diferente si estuviéramos siete años para atrás yo creo que hubiera aprendido a hacer los soldadura es que si porque ya ahorita se me hubiera sido más fácil lo demás es que si aprender porque tenia mucho tiempo aprenderlo ya ajá porque porque llegaba una pantalla y no había mucho que hacer no había nada que hacer estaba uno ahí nomas ajá exacto entonces aprender 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 invertir tiempo no solo dinero porque dinero no hay mucho al principio seamos honestos no hay dinero no hay dinero solo se cae para comprar las partes pero hay mucho tiempo hay mucho tiempo entonces hay que invertirlo ahorita si estas empezando y dices ay martín no tengo dinero que invertir no inviertas dinero no tienes mucho dinero está bien así empezamos todos o sea yo no se quien empezó con no se diez mil dólares veinte mil dólares cincuenta mil dólares conocí a uno les digo esta anécdota conocí a uno que empezó con veinte mil dólares en inversión nomas para renovar su su local rentó dijo lo vamos a poner bonito vamos a poner pantalla vamos a poner cases vamos a poner pared vamos a hacer esto veinte mil dólares cuando le fui a preguntar dije wow estaba bonito ese shop que tenía él estaba muy bonito y le pregunté cuánto gastaste el mío estaba feo el de nosotros cuánto gastaste pero ya no estaban tan bonitos no 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 pero comparado con lo que estaba estaba el de nosotros hecho cartón o sea la pared la pared que nosotros teníamos era de cartón y este con su shop de veinte mil dólares estaba bonito estaba bonito y este cuando me preguntó cuando le pregunté me dijo que veinte mil dólares wow bueno tres años después cerró entonces hey al principio solo invierte invierte tiempo aprende 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 y lo único que le hizo falta a él creo que fue eso no quiso invertir tiempo en aprender no quiso aprender tiempo en en hey hay que dar el siguiente paso y ya pantalla y ya eso está bien sí pero hay que seguirle aprendiendo es que se muere el entusiasmo si uno no le pone se muere el entusiasmo si solo es pantallitas hay que ser honesto al principio está bien contento uno de reparar una pantalla o de un teléfono nuevo claro pero una vez que ya la ha hecho un montón de veces dice esta cochinada no quiero hacerla es otra más a alguien más ajá se vuelve interesante siempre aprender algo nuevo entonces hay que aprender hay que invertir tiempo si se tiene tiempo hay que invertir tiempo y si se tiene dinero mucho mejor con hogares sonora méxico saludos a ICFIX nos vemos mañana excelente nos miramos mañana ¿tienes el micrófono apagado? no lo oigo dice yo creo que sí pero en en Héctor Héctor ¿dónde lo tenemos? en Zoom en Zoom está buenísimo entonces hay que invertirle hay que ponerse a practicar le damos a Héctor si tiene alguna pregunta nos puede preguntar ahí ya para en lo que sea tiempo tiempo y dinero al final del día pero más que nada tiempo de cada uno aprender seguir aprendiendo para que se vuelva divertido el seguir estando en esto en esto que hacemos porque nosotros lo que nos pasó hace tres años cuando habíamos comenzado después de tres años era eso que se nos había vuelto aburrido lo que habíamos hecho el solo cambiar pantallas el solo hacer algunas cositas se nos había vuelto vuelto demasiado aburrido y ya no queríamos y lo que nos ha mantenido hasta ahorita es seguir aprendiendo seguir haciendo las cosas haciendo estas llamadas que nos dan un poco nos dan nervios al empezar y qué vamos a decir y qué vamos a hablar entonces todo esto nos hace nos hace que esté emocionante el venir a trabajar eso prender las cámaras y eso despertarse en la mañana decir hoy vamos a hacer la Zoom meeting vamos a compartir con gente de qué vamos a hablar tener un material vuelve interesante los días ¿no? porque después de dos o tres años cambiando pantallas suena un poco aburrido suena un poco aburrido y depende a veces hay gente que dice bueno pues que se cansan y empiezan a cerrar ciertos días después empiezan a trabajar ya como un part time su trabajo su trabajo principal así es y empiezan a pero el aprender y el practica y el invertir siempre siempre le va a dar nuevos nuevos horizontes le va a dar nuevas energías le va a dar nuevas cosas de que estén emocionados como decir ahorita yo estoy emocionado en esto que estoy aprendiendo en esta parte de la teoría de lo que es reparaciones ¿no? entonces se vuelve interesante otra vez sentarse aquí mirar el microscopio mirar los esquemáticos mirar comprar 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 nuevas camas comprar nuevas cámaras poner luces entonces se vuelve divertido todo eso y es difícil a veces mantenerlo divertido a mí me ha pasado grabar videos en YouTube ustedes los que nos siguen a veces llevo un mes y no grabo ni uno porque ya digo es que este teléfono de esta reparación es lo mismo es el mismo teléfono o sea si es tu primer audio exitoso el segundo es emocionante el tercero emocionante pero el número 100 es otro si otra vez igual en la pantalla si o sea quitar la pantalla quitar el IC quitar el plastiquito de arriba piscina puentes UV light rebo ponerlo para atrás acetez lavarlo ponerlo para atrás y ya y otra vez lo mismo y dice uno ya no está interesante quisiera uno a veces buscarse pero el seguir aprendiendo nos ha ayudado a nosotros el seguir investigando el seguir tratando cosas nuevas el seguirlo haciendo emocionante eso aprender siempre es emocionante y más cuando aprendes algo que te gusta correcto es lo mismo y eso que te gusta puede mantener a tu familia porque al final del día si te gusta no lo sientes como trabajo exacto no lo sientes como trabajo pero si te gusta y no puedes mantener a la familia lo vas a dejar como seamos honestos no puedes no puedes dice un cantante el arte el arte se muere en el hambre no? porque hay tanta hambre que si va a estar que se vaya allá y me pongo a trabajar me pongo a trabajar de de lo que sea si si en el lugar que que nomas pague los billes ya que pague las cuentas aunque no te guste el trabajo verdad? correcto de pintor o constructor andale entonces si te gusta esto aprende hay mucho nosotros hemos mirado mucho en esto mismo hasta la raíz más si ahorita si tienes tiempo si vas empezando hay tiempo yo sé nosotros hemos tenido tiempo que ahora miramos para atrás pensábamos que estábamos ocupados si miramos para atrás no estábamos nada ocupados estábamos pensando que estábamos ocupados estamos haciendo nada andale entonces gracias por estar con nosotros gracias por unirse ya los últimos saludos desde Capitán California saludos colegas de la parte de Alfredo Apo está muy buena la charla cuando una reparación en vivo ah cuando hacemos una reparación es que mire esto es lo que hemos tenido el debate entre el camarógrafo y yo entonces que dicen el camarógrafo y yo hemos estado preguntándonos a veces gastamos mucho tiempo grabando un video en live si por dos horas y este y a veces no salen ah no pero la mayoría si salen o a veces gastamos dos horas gastamos dos horas que podemos invertirlas en hacer estos pequeños cursos o estos pequeños videos para ustedes para ayudarles mucho mejor si es más fácil ir como decir este vivo compartir sobre nuestras experiencias y decirles con nosotros si quisieran pero decirles sigue avanza aprende se vuelve emocionante si sigues aprendiendo se vuelve emocionante no dejes de aprender que sea que sea si ya sabes todo y no has hecho un canal de youtube dices ok el siguiente paso es aprender a como grabar un video y ponerlo en youtube porque es miedo te acuerdas cuando te llamamos de miedo poner nuestro primer video escuchar tu voz es terrible escuchar tu voz es terrible y luego dicen toda la gente se va a reir de mi eso era nuestro primer miedo que empezamos nuestro primer miedo para mi fue hacerme training hacerme viral en youtube y escuchar mi voz y ahora quisieras tener ese problema pues la verdad no me miran tenemos 43 por ejemplo tenemos 45 mil suscriptores y me miran nadie mira 40 osea 45 mil personas o 100 mil personas y 40 personas miran en un en 7 billones de personas que hay en el mundo no es nada es esta uno como se dice daydreaming como soñando en el día no soñando despierto soñando despierto eso no pasa aunque pongas un video lo que sea que pongas en youtube a nadie le vas a afectar la vida entonces pon practica aprende si ya se te aburriste si ya te aburriste de hacer algo es que aprende algo mas si si que se vuelva emocionante que se vuelva que se vuelva dinamico todo lo que hagas si lo meten a Las Vegas oh si si de Las Vegas y excelentes videos no no dice gracias gracias si si vamos a estar en Las Vegas también vamos a estar en California vamos a estar en Georgia donde vamos a estar no no se donde quiere que estemos Vamos a estar en Las Vegas Para la gente que Bueno, pero vamos a estar en California En Georgia Y dice Buenas tardes, tengo un Moto Z2 Como le puedo solucionar Ya probé todas las métodos posibles Casi en Motorola No tenemos mucha experiencia Solo Algunas cositas que podemos tratar Igual que ustedes Básicamente, listo, batería Casi no tengo mucha experiencia Si es problema de software Pues más que nada va a ser software Ya sea Reiniciarlo, restaurarlo Me agrada tu estilo Gracias Gracias, gracias a todos los que están acá con nosotros De verdad, gracias por unirse Hay que seguir aprendiendo, hay que seguir practicando Eso va a ser la diferencia entre la práctica Y la persona que Que tiene todo el equipo Pero nunca lo ha practicado Puedo tener yo todo el microscopio más caro Las cámaras más caras Todas las herramientas Y no tener práctica sobre ello No importa Ajá Siempre va a ganar la persona que tenga mucha práctica Aunque sea un microscopio económico Aunque sea unas herramientas económicas Pero si tiene buena práctica Va a ser la diferencia Sobre cualquiera Bastantísimo Y nosotros Nosotros decimos Latinoamérica Tiene técnicos increíbles Técnicos que se ganan la vida Con aparatos Que son difíciles Para nosotros repararlos Entonces ustedes tienen mucho conocimiento Acá en Estados Unidos es un poco más fácil La verdad Pero hay que seguirle también Hay que seguirle Hay que seguirle aprendiendo Hay que seguirle buscando Y la vida Se pasa rápido Nosotros no echamos 7 años En esto Y no hemos aprendido nada Entonces Se vuelve emocionante Hay que aprender Apenas nos sentimos como nuevos Y pues Gracias por estar con nosotros Gracias Gracias por el apoyo Por suscribirte Por mirar nuestros videos Que a veces yo no sé Ni cómo miran nuestros videos Pero gracias por mirar nuestros videos En verdad Lo agradecemos bastante Y si le hemos enseñado algo Esperemos que eso se convierta en dinero Para su familia Sí Más que nada Más que nada Porque yo cuando Empecé a buscar Un video en YouTube Fue porque Si no encontraba ese video No iba a poder solucionar El problema de una cámara Me parece O de un backlight Algo así Era entre una cámara O backlight de un iPhone 6 Y eso significaba 40, 50 dólares más Que cuando apenas va empezando Significa mucho O sea Es un día que tiene 100 dólares Que va a ser 100 dólares en el día Entonces 50 dólares extra Son 50 dólares Que marcan la diferencia Entonces por eso es que empezamos a poner videos Porque miramos Yo por lo menos miré Que no había muchos videos en español Eso Que no había gente Que nos enseñara O que dijera Ey aquí está la solución Porque es lo único que quiere uno Ey Dime cómo se soluciona Nada más No me dé teoría Que eso funciona A veces uno quiere nomás la solución Básicamente Y yo he estado así Entonces por eso es que empezamos a poner videos Espero que les ayude Pero más que nada Que les sirva el contenido Que se lleven 2, 3 cositas Que les puedan ayudar Recuerden invertir No solo significa invertir dinero Sino también tiempo A veces se puede poner más tiempo que dinero Entonces hay que invertir tiempo En aprender En practicar Están empezando Algunos que tienen Uno, dos, tres empleados Cuatro o más Sí, algunos que tienen varios locales Varios locales, sí El siguiente paso es aprender Siempre el siguiente paso es aprender Es aprender algo nuevo Hay muchísimo que se puede aprender En esto mismo que hacemos nosotros Entonces gracias Gracias, gracias por estar en Zoom Gracias por estar ahí En YouTube Muchas gracias Gracias por conectarse acá con nosotros Es un placer Comunicarse con ustedes Es un placer estar aquí Es un placer servirles Entonces nos miramos Siguiente sábado Esperemos Vamos a poner los Los anuncios Si vamos a estar el sábado Siguiente sábado Pero esperemos que sí Entonces gracias por estar aquí con nosotros Siempre nos miramos Tratamos de ponernos ahí Miramos hasta la próxima Vamos a terminar ahí ¿Sabe qué estaba pensando? Ustedes díganos en YouTube Estaba pensando hacer un tour O hacer una No sé cómo llaman tour en español Disculpen si no sé Cómo se llama Si sabemos Nomás que necesitamos buscarlo en el diccionario Pero es que Esta es la La cosa Porque no quiero ser como Muy Presumido Si Pero es que Llegamos Yo por lo menos llegué pequeño Y hay cosas que Solo las aprendí en inglés No sé cómo las decían en español Claro Pero vamos a hacer un tour A veces se nos olvida en ese instante Vamos a hacer un tour Vamos a hacer No sé cómo se diga Pues un tour Vamos a enseñarles Desde la entrada de este shop Las máquinas que tenemos Ustedes díganme si les gustaría ver eso Que las máquinas Herramientas Un recorrido Dice Recorrido Vamos a hacer las herramientas Vamos a hacer un recorrido De la tienda De esta tienda De la otra tienda De las que quieran tiendas Díganme Si quieren ver todas las tiendas Las 5 tiendas Las 3 tiendas Y las herramientas Y las herramientas que tenemos Hey Y este Te acuerdas que siempre nosotros El 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 25 hace un año Es cuando nosotros Dejamos un día de trabajar Y estamos con la gente aquí En los Tri-Cities Y regalando regalos Para los niños Cuando Hay muchos amigos Como lo que hicimos con Alex Si, si, si Que miraban Quien estaban cantando Alex Pacheco estaba cantando Ajá Algo Algo Diferente Si, si Bueno entonces vamos a hacer un recorrido De la tienda Un día de esto vamos a grabar Las herramientas Las herramientas El inventario Las cosas Donde están El microscopio Donde están las cámaras Donde está el otro microscopio Y donde están las otras máquinas Para que se animen Y que digan Hey Se puede Si Me acuerdo que una persona Me animó tanto Yo miré su 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 laboratorio Y miré que estaba tan bonito Dije vamos a hacer uno así ¿No? Se anima Entonces Vamos a poner uno de esos Pero Que De unos días de estos Nos dicen ahí En la parte de abajo Cuando quieren mirarlo Es más Mañana Tenemos Oh no Ya va a empezar A la 7 de la mañana Ahí vamos a empezar ya Ok Entonces Gracias por estar con nosotros Gracias Gracias Porque ya lo hicimos largo Este video Dijo que iba a mostrar 20 minutos Y ya llevamos 45 Uno Entonces Gracias Nos miramos Hasta la próxima Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.